Continúan los trabajos de mantenimiento en los sectores aledaños del cantón El Empalme. Esta vez se dieron trabajos en el sector de San José. Moradores vieron con felicidad el trabajo que está realizando el economista Lenín Vallevera, alcalde del cantón, y expresaron su alegría, así como lo hizo la señora Rocío Lucio, moradora del sector. Sí, yo le agradezco muchísimo porque la verdad nosotros necesitábamos esto, porque ya era hora, porque esto estaba muy demasiado, muy feo. Yo le agradezco muchísimo porque la verdad no lo esperábamos todavía esto, porque este proyecto está ya hace años creo y ya, pues yo recién. Yo sí le agradezco demasiado. Sí, muchos años sin lastre. Bueno, yo le agradezco demasiado porque la verdad se ha hecho realidad. Claro, ya ahorita ya no se van a enlodar los niños, hasta uno mismo, porque uno a lo que salía para afuera uno se enlodaba. Bueno, un enfermo no se podía, los carros no podían de entrar. Ya, pues yo le agradezco muchísimo porque de verdad, yo le agradezco muchísimo a don Lenín del Valle. Que siga trabajando, que Dios lo bendiga. Bueno, yo por mi lado estoy muy agradecida. Así también la señora Julia Chesme manifestó su grato agradecimiento a la primera autoridad del GAC municipal, ya que la obra que se realizó beneficia mucho a los moradores de este sector, ya que el camino es una obra necesaria para quienes habitan en la Ciudadela de San José. Sí, le agradezco a don Lenín, a don Molina, a la señora Cindy. Y yo me voté antes ayer a hablar porque tengo un descapacitado, mi tío no camina, él es enfermo y cuando me toca traerlo, llevaron del doctor, tengo que traer un carro, pero que solamente hasta allá me llega y para acá no me llega. Yo tengo que mes a mes sacarlo dos veces en el mes porque él es descapacitado. Y así que yo me voté a hablar con don Molina y con la señora Cindy y con don Lenín, porque él es mi gran amigo y le agradezco infinitamente a él, a todos los que están haciendo posible por esto, infinitamente le doy gracias. Nunca, nunca, ahora con esto, ya con don Lenín y con la señora Cindy y con don Molina, estamos agradecidos, le agradecemos infinitamente a ellos por ser organizados. Agradezco infinitamente a todos los que están haciendo posible por esto, por este sector de aquí. Y que sigan adelante, que ojalá que no se olviden de nosotros, que nosotros somos tan pobres y tenemos personas enfermas. Y que Dios los bendiga, que tengan un buen año.